En 1955, Marta Mijares era una de las actrices consentidas del público. Su siguiente película fue el excelente melodrama Con Quien Andan Nuestras Hijas, donde obtuvo el segundo crédito estelar. En la cinta había otras dos estrellas, Silvia Derbez y Luz María Aguilar. La película trataba el tema de los problemas juveniles de la época, desintegración familiar y pérdida de valores. Pero la que se llevó la película, según la crítica, fue Marta Mijares. Y de ahí surgió una enemistad con Silvia Derbez, quien se dice nunca le perdonó que la opacara en esa película, y que años antes le robara el protagónico de Malditas Ciudad. Con Quien Andan Nuestras Hijas permaneció nueve semanas en el cine Alameda, cuando se estrenó el 29 de marzo de 1956. Todo un suceso en una ciudad de México que apenas tenía un millón de habitantes en ese momento. Alejándose un poco del drama, los siguientes papeles de Marta fueron de comedia. Al lado de Germán Valdés Tintán, realizó la cinta de 1955, El Vividor. Y ese mismo año, con Antonio Espino Clavillazo, hizo la cinta Vivir a Todo Dar. En 1956, trabaja al lado de Arturo de Córdoba y Libertad Lamarque, en la cinta Bodas de Oro. También en 1956, realizó las películas El Chismoso de la Ventana y Nunca Me Hagan Eso, nuevamente al lado del cómico Clavillazo. Y repite Estelar con Tintán, en la cinta Escuela para Suegras. Una película destrozada por la crítica por su mala calidad. En 1957, Marta Mijares filma la película Rafles, dirigida por Alejandro Calindo, que se basa en la vida del ladrón británico A. J. Rafles, quien es retratado aquí como un mexicano. El caso de una adolescente filmada ese mismo año, es una de las películas más recordadas de la joven actriz. En ella personifica a una adolescente embarazada que se ve en la disyuntiva de crear a su hijo, abortarlo o abandonarlo después de nacido. Andrea Palma interviene brevemente en la historia, encarnando a una doctora que disuade a la joven Alicia, interpretada por Marta Mijares, de interrumpir su embarazo. En la película actúan Lucy Gallardo, Carlos López Moctezuma y el galán Raúl Farrell. El caso de una adolescente se estrenó en 1958 y permaneció cinco semanas en el cine Benavides, un gran éxito de la actriz. Sus siguientes trabajos de 1957 fueron Mi esposa me comprende, en la que actuaba junto a Marga López y Arturo de Córdoba. El cariñoso, al lado del cantante y actor Miguel Aceves Mejía y Mis Padres se divorcian. Un melodrama en el que el personaje de Marta decide decidir con cuál de los padres se queda luego de que estos se divorcien. Esta fue una película muy taquillera que duró seis semanas en el cine Alameda, cuando finalmente se estrenó dos años después, en mayo de 1959. Pero un año después, es decir, en 1958, sería un año definitivo en la carrera de la actriz. El año en que Marta Mijares abandonaría el cine para siempre, y estando en lo más alto de su carrera. Este año filmó cinco películas. Arrancó en grande ni más ni menos que con la leyenda del cine, Dolores del Río. En la película, ¿A dónde van nuestros hijos? En la que da vida a la atormentada hija de Dolores y Tito Junco, además de un gran elenco. A dónde van nuestros hijos, permaneció cuatro semanas en el cine Roble durante su estreno, en junio de ese año. Un exitazo de taquilla. Siguió con El Hombre del Alazán, una cinta corte ranchero en la que estaba al lado de Fernando Casanova y Flor Silvestre. Luego le seguiría La Última Lucha, con Rosa Carmina y World Whisky. Y Paciencia del Corazón fue un melodrama muy fallido en el que se pudo apreciar la calidad de la fotografía de Gabriel Figueroa, lo poco rescatable de la cinta. Y finalmente, llegó a su gran éxito, el que la consagraría quinceañera. En la que, junto con Maricruz Olivier y Tere Velázquez, integraba un trío de adolescentes a punto de entrar a la edad de las ilusiones y celebrar su entrada en sociedad, en sus respectivos medios. Marta Mijares, en ese entonces de 20 años, hacía el papel de Beatriz, la niña rica y consentida, viviendo en un matrimonio a punto del divorcio. Pero la mamá, Rita Macedo, sabiendo que la mayor ilusión de su hija es su fiesta de 15 años, le propone al marido que fijan ser un feliz matrimonio hasta después de la fiesta. La película Quinceañera sirvió como argumento del exitosa telenovela juvenil de 1987, Quinceañera, que llevaba como protagonista a Adela Noriega y a Thalía. Después del éxito de su película, la actriz decidió retirarse para casarse a los 20 años, y con solo 5 de trayectoria artística, se casó con un empresario llamado José María Fontanet Martí, con quien tuvo 3 hijos, Marta, José María y Gerardo, y se fue a vivir a Monterrey, Nuevo León. Por la premura de su retiro, algunas de sus últimas películas fueron estrenadas cuando Marta ya hacía vida de señora casada, lejos del ojo público. Su vida desde que decidió retirarse ha sido muy discreta, en la foto podemos verla en una de sus últimas apariciones en público en un evento. Marta Mijares, la actriz de carrera fugaz, dejó una huella tan grande en sus admiradores que aún hoy la siguen recordando, y quienes la conocieron en esta época, solían decir que ella era la misma en la pantalla y en la vida real, discreta y respetuosa. Me gusta que me respeten y respetar a los demás, declaró la actriz a la revista Cinema Reporter en 1957. ¿Tú la recuerdas?